Estamos de vuelta, un año más de música y talento en la quinta edición de Energía Itinerante. Ya conocimos más de 1.200 artistas de distintos puntos del país. Bahía Blanca, Tandil, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Mar del Plata, Bariloche y Neuquén. Esta vez conoceremos artistas del fin del mundo, Tierra del Fuego vicepresente. Sea cual sea tu estilo musical o tu formación, tenés la posibilidad de compartir tu pasión, tu música y tu talento con todo el país. Desde donde estés, vas a poder seguir y disfrutar todo lo que pase con la quinta edición de Energía Itinerante de Música a través de las redes de Camus. Y si eso no fue suficiente motivación, quiero contarte que tenemos un premio de 500.000 pesos para que inviertas en tu proyecto musical y además puedas dar a conocer tu música. No esperes más para ser parte, lo único que tenés que hacer es ingresar a camusigas.com.ar y completar el formulario. Y también lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Tenés tiempo hasta el 5 de mayo para hacer conocer tu música. Vamos a escuchar a cada artista y a cada banda para elegir a los nueve mejores y después el público va a poder votar a los que siguen en carrera. Los cuatro más likeados van a pasar a la siguiente etapa y en esa etapa van a recibir el asesoramiento de un profesional. Después van a grabar dos canciones con muy buena técnica para participar de la última instancia. Mándanos hoy tu demo y sé parte de esta increíble iniciativa. Energía Itinerante, un encuentro donde el talento tiene premio.